Me voy para el Pascual Tulio Gómez, a la América de Cali todavía le faltan dos delanteros América para el 2019, el máximo accionista del equipo, Tulio Gómez, confirmó que aún no han cerrado contrataciones y que esperan la llegada de dos atacantes más para equilibrar las líneas Todavía no hemos terminado de completar el equipo, aún nos faltan dos delanteros y uno de ellos es extranjero, informó Gómez El dirigente de Los Rojos se abstuvo de dar pistas, pues él remarca una de sus frases cuando se le indaga sobre los futbolistas que tienen posibilidades de llegar No acostumbramos a dar nombres para que no se dañen las negociaciones El plantel de la América con las nuevas incorporaciones seguirá preparándose para lo que será el torneo Fox que iniciará el próximo viernes 11 de enero Con Gervasio Núñez se avanzó en la operación hasta donde parecía estar lista Pero su agente elevó las cifras, América de Cali lo descartó